Pues nosotras somos alumnas de Dios Gómez Moreno que participamos en el concurso de Comparte tu Mirada. Y aquí en el colegio, bueno, estamos en cuarto y no podemos realizar muchas actividades de voluntariado porque nos falta un poco de tiempo, pero aquí en el colegio procuramos realizar actividades de voluntariado como ayudar a los alumnos de compensatoria, ya que tienen más dificultad a la área de aprendizaje, ayudamos a alumnos de otros niveles, bueno, inferiores al nuestro para no enseñarles mal, les ayudamos a que aprendan más, a que vayan más despacio y al ser nosotros alumnos, pues podemos entender, por así decirlo, cómo estudian, cómo hay que explicarles las cosas para que lo entiendan y no es una actividad que se valore mucho, pero yo creo que para ellos y para nosotros es una actividad importante, ¿verdad? Sí, muy importante. Y bueno, voluntariado podemos hacer todos en todas partes, pero ahora mismo no se nos ocurre ninguna otra actividad.